...para Ben Yedder, fija Bailly... ...en ningún momento se ha escuchado del partido a la del Trafford... ...la pone el Sevilla, primer palo, corre a Peina... ...que mano de Egea... ...da gol... ...gol, gol, 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 gol... ...de quién, de quién... ...de David Egea, que es un porterazo, ha evitado el segundo... ...que inteligente, que inteligente es Ben Yedder... ...metió la mano...